que es 5 de noviembre tienen que ir ya por la página 211 de la acción humana de Mises a ver todo el mundo que abra la acción humana de Mises por la página 210 que voy a comprobar que está que está al día en las lecturas todo el mundo la acción humana de Mises a ver, The Scholars Edition y como siempre hay alguna pregunta alguien tiene alguna duda es el momento de preguntar hola página 211 de la acción humana vamos a comprobar que está al día en las lecturas saludos de doctor los profesores los profesores o los jugadores por favor silencio por aquí hay sitio un sitio para esta señorita que viene uno aquí hay uno corre le puedes dejar también hay otros ahí hay otros dos también hay otros dos ahí ¿hay alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna duda? sí silencio por favor no me dio tiempo a explicarlo todavía los puse y no llegué lo que expliqué fue la pirámide invertida para analizar la hipótesis hayekiana sobre los diferentes grados de complejidad ¿eh? bueno es que como tenía una duda ahora voy a explicar esto venga por tanto si es sobre esto ahora va a quedar aclarado ¿más preguntas? bien pues si no hay preguntas decíamos que el método es muy importante método etimológicamente viene del griego camino es el camino para investigar la economía y todas las consideraciones que hicimos el otro día iban dirigidas a explicar que nuestra ciencia por estudiar al ser humano que tiene una diferencia esencial respecto de los objetos inertes que estudian los científicos naturales exige un método distinto de aproximación al método que utilizan los físicos y los científicos de la naturaleza esto es muy importante y esta idea creo que quedó bien clara y terminamos me parece explicando que la ciencia económica o en general las ciencias de la acción humana pues están compuestas desde grandes ramas que eran la teoría y la historia decíamos que ambas son igualmente importantes para adquirir el conocimiento preciso de la realidad que nos rodea y explicamos que aunque son igualmente importantes son distintas y no debemos de caer en el error de confundirlas y terminamos haciendo la siguiente consideración que solo puede ser buen historiador aquel que previamente posee unos profundos conocimientos de la teoría ¿por qué? porque la teoría es como si dijéramos el instrumental analítico que nos permite interpretar y poner orden en ese magma aparentemente caótico de hechos que constituyen la historia bien sea la historia del pasado más lejano o bien la historia del pasado reciente o recientísimo porque incluso lo que ha sucedido hace un segundo ya es desde el punto de vista nuestro historia decíamos que la historia del pasado reciente se le llama estructura en el ámbito de la economía estructura económica bien y aquí nos quedamos entonces ahora es importante porque ahora voy a ir al epígrafe 10 del tema 4 el método de la economía política eso se lo voy a preguntar en el examen o sea que en el examen de febrero no tenga ninguna duda a una fila le va a tocar tema 4 epígrafe 10 el método de la economía política y ¿cómo lo tienen que contestar? pues muy sencillo hay un epígrafe en la acción humana de Mises mira todo esto está virgen está sin subrayar un suspenso un suspenso yo quiero los libros machacados subrayados ¿eh? sí vale sí pero vale ¿qué significa? es que tengo la edición en inglés también no en la española hombre estamos en España solo dejo la inglesa a nuestros amigos los alemanes Marc Schilling y compañía ¿eh? el pillido alemán por lo menos el pillido alemán a ver dónde está el método de la economía política bla 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 problemas epistemológicos la psicología de historia es la página 77 página 77 de la acción humana bien entonces me tiene que contestar cuando caiga esto esas páginas que son 4 o 5 más lo que yo de manera ordenada recapitulativa voy a explicar aquí hoy porque el método de la economía política se basa en dos cosas primero es un método apriorístico y deductivo ahora veremos lo que queremos decir con esto y en segundo lugar es un método que exige entender muy bien qué relaciones hay entre teoría e historia entonces vamos a empezar por la segunda parte relaciones entre teoría e historia que de alguna manera vamos a explicar siguiendo el gráfico de la izquierda caballero que usted acaba de preguntar y luego veremos qué queremos decir con que el método de nuestra disciplina sea apriorístico y deductivo los alumnos del máster tienen además una ventaja muy grande porque es que hay una asignatura específica de método que da el profesor Philippe Bagus donde pueden ampliar mucho más y estudiar las diferentes escuelas y debates etcétera pero yo me tengo que centrar aquí en esto que es lo más importante luego vamos a empezar método de la economía política primero entender bien qué relaciones hay entre teoría e historia y quizás este esquema sea el que más fácilmente lo explique y es lo siguiente primero tenemos que entender que una cosa es la teoría es el conocimiento general abstracto formal de las formas de los procesos de interacción social y otra cosa distinta es la historia que es un conocimiento concreto sobre los hechos acadecidos en el pasado relativos a la acción humana pues bien la relación que hay entre teoría e historia es la que se ilustra en el gráfico es preciso para hacer historia disponer con carácter previo de una teoría por eso de ahí la flecha que va de izquierda a la derecha no podemos saber nada de historia si previamente no disponemos de una teoría que nos permita interpretar lo que sucede en la realidad les puse el ejemplo creo de los extraterrestres que llegaban a nuestro mundo sin ninguna teoría sobre el comportamiento humano y que observaban el acto de compraventa de una farmacia de un cosmético ¿se acuerdan no? bueno pues de eso se trata Popper que no es santo de mi devoción escribió All facts are theory laden es decir todos los hechos históricos están cargados de teoría yo soy todavía más radical que Popper y en ese sentido con Mises digo es que no hay historia sin teoría ¿por qué? porque sin disponer de un esquema conceptual de tipo formal no podemos interpretar los hechos del pasado relacionados con la acción humana no podemos interpretar el objeto de investigación del economista que son ideas que otros tienen sobre lo que hacen los fines que les merecen la pena y los medios que creen a su alcance para lograrlo luego la teoría es imprescindible para hacer historia es la condición necesaria para hacer historia historia que llamamos estructura económica si se refiere repito a los hechos más recientes ahora bien siendo condición necesaria no es condición suficiente sino que Mises explica en las páginas que han ido ustedes sobre método en la acción humana que para hacer historia hace falta algo más es lo que se llama en alemán firstigen en inglés understanding y en español lo hemos traducido como comprensión el historiador además necesita una especial habilidad un especial arte no es una ciencia exacta a través del cual sea capaz de discriminar que eventos del pasado fueron más relevantes que aspectos tuvieron más influencia en los comportamientos humanos etcétera esto lo llamamos comprensión por lo tanto la historia exige dispone de una teoría previa y además la comprensión la comprensión es un conocimiento que van adquiriendo los historiadores con la práctica sobre la relevancia o la importancia de los diferentes factores que influyeron en el comportamiento de los seres humanos con toda su riqueza juicios de valoración etcétera entonces esto explica que dos historiadores igualmente formados igualmente imparciales no sesgados por razones ideológicas etcétera sin embargo disponiendo de la misma teoría sin embargo hagan una presentación de los hechos históricos y una interpretación de los mismos distinta porque puede ser que su comprensión que es como si dijéramos el cable que permite enchufar la teoría con los hechos relativa a la importancia o relevancia de los factores concretos que influyeron en cada comportamiento histórico que analizan sea distinta entonces alguno puede pensar no hombre es que me parece que pone el ejemplo Mises en la acción humana cuando Napoleón decidió conquistar Europa lo que le movían sobre todo eran ideales de tipo romántico de extender los principios de la revolución francesa y de la libertad por toda Europa en cambio otro dice no hombre no no era eso sin embargo era un megalómano era un hombre llevado por deseos desproporcionados de grandeza y eso se le llevó quizá por lo pequeño que era tenía un complejo ya saben que la gente cuando es pequeña pues tiene un complejo y por tanto pues eso le llevó pues a convertirse pues en un casi un criminal se dan cuenta como hay dos enfoques que uno dice sobre todo prevaleció una valoración el otro cree que el juicio de valor que tenía era distinto que era un paranoico etcétera y entonces le puede llevar a una interpretación distinta aun cuando la teoría base sea la misma y los hechos que analicen sean los mismos muy bien luego la comprensión es lo que permite es el puente que permite aplicar la teoría pura formal sobre el complejísimo mundo de los hechos del pasado muy bien ahora si bien siempre la teoría es previa a la historia y de la historia no se puede extraer teoría hay toda una escuela de economistas que lo que han mantenido es que lo único importante es la historia que hay que estudiar historia y que de ahí se pueden analizando muchos casos la historia sería como el laboratorio el equivalente al laboratorio de los físicos y haciendo estudios históricos de ahí se podría por inducción extraer conocimientos teóricos es un gravísimo error que es el que cometieron los historicistas de la escuela alemana Schmoller y compañía en el siglo XIX y que aún hoy en día sigue cometiendo legión de economistas positivistas se engañan porque ni siquiera hay historia que tú puedas entender si no dispones de una teoría previa y aquellos que piensan que del conocimiento histórico pueden extraer teoría lo que están utilizando es subleticiamente debajo de la mesa esquemas conceptuales de tipo teórico que no afloran nunca y generalmente erróneos primero tenemos que desarrollar la teoría y luego con eso ponernos manos a la obra para investigar los casos concretos de la historia ahora bien el conocimiento histórico nos puede servir no para extraer teorías teorías sino sí para orientarnos sobre qué problemas son más acuciantes y tienen más relevancia o urgencia en su análisis teórico entonces yo puedo desarrollar toda una teoría económica en un mundo donde el trabajo no cueste esfuerzo pero me doy cuenta mirando a mi alrededor e interpretando con la teoría de que dispongo que para la inmensa mayoría de las personas se produce el principio de la desutilidad del trabajo a igualdad de circunstancias a todos nos cuesta trabajar no sé si es una maldición divina como podemos leer en la Biblia pero a todos nos cuesta esfuerzo y trabajo y entonces esto que es un conocimiento histórico mirando alrededor mío los hechos concretos históricos con la teoría de que dispongo llego a la conclusión de que a la mayor parte de las personas les cuesta trabajo les cuesta esfuerzo trabajar del principio de la desutilidad del trabajo pues entonces me indica bien voy a circunscribir mi análisis teórico a aquellas acciones humanas en las que se pone de manifiesto que a los protagonistas les supone un sacrificio trabajar porque me doy cuenta que efectos prácticos es lo relevante entonces la historia que yo ya soy capaz de interpretar con la teoría previa me orienta hacia qué problemas son más relevantes y tienen más urgencia estudiar desde el punto de vista teórico o a lo mejor miro a mi alrededor y pienso qué barbaridad han caído los mercados financieros han quebrado bancos hay una recesión económica tremenda esto ya lo veo pues entonces voy a dar prioridad en mi análisis teórico a los ciclos económicos no es que la historia nos permita extraer de ella la teoría pero que sí que de alguna forma orienta en multitud de ocasiones al investigador sobre qué problemas son más urgentes o relevantes a la hora de merecer su atención ahora bien también cabe que desde el sillón como dice Mises y pensando un teórico se plantee problemas analíticos en relación con cuestiones que todavía no se han dado en la historia y eso es lo que quiero indicar con esta fecha cabe la elaboración de teorías en relación con fenómenos que se pueden considerar importantes aunque todavía no han acaecido pero que por alguna razón el estudioso el teórico puro piensa que puede llegar a tener relevancia el día de mañana en un futuro más o menos lejano qué sé yo es como si Mises en el año 1911 pensando como un teórico razonara en los siguientes términos como de hecho razonó qué pasaría si desapareciera el patrón oro cosa que entonces nadie concebía que podía suceder y la base de este monetario fuera papel moneda puramente fiduciario y como consecuencia de esto los gobiernos y bancos centrales manipularan el dinero reduciendo los tipos de interés y entonces concibe unos eventos que todavía no se han dado nunca y sin embargo considera que pueden ser relevantes y desarrolla toda una teoría del ciclo que efectivamente 20, 30, 40 años después adquiere una relevancia enorme un protagonismo que no se podía imaginar cuando él lo estaba analizando por primera vez esto sería el caso de aquellos que desarrollan teorías sin que digamos sigan los dictados de lo urgente en función de lo que observan a su alrededor pero piensan que pueden llegar a ser relevantes en un futuro más o menos lejano y esto se representa por esta flecha que tenemos aquí algunas veces se ha dicho que el conjunto de los conocimientos de la teoría y de la historia daría lugar a lo que se llama la economía aplicada economía teórica que se aplica interpretativamente a los estudios de la historia también este conjunto aparte de economía aplicada a veces se llama economía política de hecho el título de mi cátedra es catedrático de economía política y si ustedes leen mis libros por ejemplo dinero crédito bancario y ciclos económicos verán que están llenos de ilustraciones históricas porque aplico la teoría para interpretar la realidad sin caer nunca en el error de pensar que es la realidad de la que uno extrae los conocimientos teóricos es al revés hay que disponer siempre con carácter previo de una teoría para poder interpretar lo que sucede a nuestro alrededor bien pues esto en cuanto a la adecuada incardinación entre la teoría y la historia vamos ahora al segundo paso este sería el punto A y ahora el B del método de la economía política que hemos dicho que la economía política tiene el método de la economía política es un método esencialmente apriorístico y deductivo ¿qué significa que el método de la economía política sea apriorístico? es lo que queremos representar con la pirámide de la derecha del encerado pues significa que construimos nuestra disciplina de la siguiente manera siempre se parte de un axioma de un presupuesto irreductible que representamos en el vértice de arriba que ya hemos estudiado en clase y hemos dicho que el punto de partida el presupuesto irreductible que no cabe referir a ningún otro en la teoría económica es siempre el concepto de acción humana y ese es un presupuesto irreductible evidente por sí mismo no cabe negar que la piedra angular sobre la que se construye el edificio teórico de la economía sea la acción humana sin contradecirse a uno mismo es decir si yo niego que el punto de partida del concepto del proceso de construcción metodológica de la economía sea la acción humana estoy cayendo en una contradicción lógica irresoluble porque precisamente el negar eso es una acción humana mi objetivo negarlo medios pues coger aquí hacer una exposición etcétera estoy actuando este es un concepto que además para nosotros es evidente en el sentido no solo de que no cabe negarlo sin autocontradecirnos es decir axiomático sino que por la íntima experiencia de todos y cada uno de los seres humanos que somos actores por introspección entendemos lo que es la acción y que ese es el último elemento que no cabe referir a ningún otro a partir del cual construimos nuestra disciplina y este conocimiento que explica a partir de la página 77 Mises en la acción humana es no solo es el punto de partida y el axioma sino que también es la piedra angular teórica ya en sí mismo es un conocimiento teórico siquiera sea embrionario es decir de partida y como conocimiento teórico aunque sea muy elemental ya nos permite interpretar algo de lo que sucede a nuestro alrededor como si dijéramos una interpretación primaria de la realidad histórica y esto es lo que el axioma de partida ya nos permite interpretar algo de la historia aunque sea pequeñito de la historia que nos rodea hombre en el proceso de evolución de nuestra mente también lo podemos entender cuando somos pequeños al que más al que menos a lo mejor ha tenido un hermano pequeño etcétera somos bebés al principio somos casi una planta de recién nacidos sí pero menuda planta tiene un cerebro con 150.000 millones de neuronas y enseguida aprende es que a los pocos días a las pocas semanas o a los pocos meses ya ha aprendido algo y es que si tiene hambre y se llora se mama y quien no mama quien no llora no mama entonces me dan de comer o me dan el biberón esto enseguida lo aprendemos y lo hemos aprendido todos desde pequeños aunque no nos acordemos desde que éramos pequeños y pequeñas aunque no nos acordemos así es entonces ya empezamos a desarrollar un conocimiento ya hay una acción ya nos permite interpretar lo que antes eran unas luces ahora ya somos capaces de reconocer a nuestra madre que viene siempre a satisfacer todas nuestras necesidades no podemos hacer nada solos pero ya estamos interpretando algo de lo que sucede alrededor gracias a un esquema conceptual que tenemos previo a priori que nos permite ver el mundo bien y ya podemos interpretar algo de la realidad que nos rodea cuando somos pequeños y ahora voy a hacer un análisis más a fondo me arremango me arremango los hombros las mangas del teórico para estudiar las acciones humanas en las cuales supongo que se da el principio de la desutilidad del trabajo que he visto antes pienso que en el mundo histórico que me rodea es el relevante luego entonces es el teórico continuamente como si dijéramos selecciona parte de la realidad histórica que ha podido interpretar gracias a una teoría previa y la reintroduce en el análisis en forma de supuestos que él considera que pueden ser relevantes entonces lo reintroduce en forma de supuestos y a través de la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos llega a leyes económicas o teóricas más profundas más detalladas esas leyes económicas más profundas o más detalladas es como si graduáramos las gafas de una manera mucho más ajustada mucho más calibrada permiten al teórico a su vez interpretar un volumen mucho mayor de fenómenos de la historia por eso he puesto aquí la H más grande que la anterior y de esa historia que le rodea que ahora permite interpretar la teoría que tiene con mucho más detalle y de manera más amplia a su vez puede seleccionar otros supuestos que considera relevantes que se reintroducen en la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos para llegar a leyes económicas todavía más profundas detalladas amplias y explicativas que a su vez permitirían una historia todavía más grande hacer una historia todavía más amplia de la que extraer supuestos que se reintroducirían en la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos llegando a leyes todavía más detalladas más amplias y así sucesivamente en un proceso de construcción de la ciencia económica que no se termina jamás y eso es lo que vamos a hacer juntos porque la semana que viene vamos a estudiar la acción humana individual del ser humano solo eso es un supuesto que estamos solos en la isla de Robinson Crusoe está Robinson Crusoe solo todavía no ha llegado ni viernes y vamos a estudiar el principio de la utilidad marginal para un actor aislado con eso vamos a poder interpretar más cosas de la realidad histórica y luego daremos lugar a otro supuesto vamos a suponer que no está solo sino que está él con otras personas y vamos a seguir con nuestra cadena de razonamiento lógico-deductivos y vamos a hacer una teoría del intercambio de los precios pero cuando hagamos la teoría del intercambio de los precios vamos a en un primer momento a suponer que los intercambios son directos lo que se llama el trueque y con eso podemos interpretar fenómenos de la realidad pero vemos que la realidad se utiliza dinero y entonces vamos a dar entrada al dinero como medio de intercambio común y generalmente aceptado lo que nos permitirá desarrollar leyes mucho más complejas la teoría general de los precios en unidades monetarias pero luego la introducción del dinero veremos que el dinero puede ser público privado puede manipularse o no ampliar o disminuir su cantidad y qué relaciones tiene con el tipo de interés introduciremos supuestos y desarrollaremos una teoría del ciclo económico y del capital y así sucesivamente de manera cada vez más amplia y más rica ese es el proceso apriorístico y deductivo apriorístico a priori en el sentido de que la ciencia económica siempre es a priori no es una posteriori que se extrae de los conocimientos de la historia sino que tiene que estar antes previa a la historia se parte de un axioma y se van ampliando las leyes haciéndose cada vez más complejas mediante la correspondiente cadena de razonamientos lógico deductivos y la introducción como supuestos de la teoría de aquellos que consideramos que pueden llegar a ser relevantes de manera que las leyes de la economía tienen una validez universal o son si quieren ustedes apodícticas son universalmente válidas en cualquier lugar del universo quiero decir en cualquier momento de la historia siempre y cuando se den los supuestos de las mismas claro no se puede decir que unas leyes económicas serán ciertas en determinadas circunstancias históricas y otras y en otras no 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 la ley de que a igualdad de circunstancias todo incremento de la demanda tiende a hacer subir el precio es una ley universal válida en cualquier lugar del universo en cualquier momento de la historia lo que pasa es que tiene un supuesto esa ley a igualdad de circunstancias si yo por ejemplo voy a un hecho histórico yo que sé y veo que en Irlanda en determinada época subió mucho la demanda de patatas y voy a ver el precio de las patatas y resulta que no subieron los precios de las patatas sino que bajaron entonces como la ley económica es universalmente válida siempre a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio aquí estoy observando en un hecho histórico que no que subió la demanda y el precio bajó ¿qué es lo que pasa? ¿está la ley equivocada? no la ley es previa y tiene validez universal si yo observo en un hecho histórico concreto que habiendo aumentado la demanda los precios en vez de subir bajaron es que los supuestos en ese hecho histórico no se dan ¿qué puede haber sucedido para que habiendo aumentado la demanda los precios en vez de subir bajen? pues múltiples fenómenos por ejemplo puede haber habido un incremento de la oferta por una buena cosecha más que proporcional del aumento de la demanda y entonces como la ley es universalmente válida si en ese hecho histórico aparentemente las conclusiones son contradictorias no es que la ley sea errónea sino que nos orientará como historiadores a buscar que otros fenómenos históricos han hecho que los supuestos no se den luego cuidado malidez universal de todas las teorías económicas muy bien pues esto es lo que yo quería indicar también se dice tradicionalmente que el método de la ciencia económica es un método basado en el individualismo metodológico Menger escribió un tratado de metodología que se llama investigaciones sobre el método de las ciencias sociales con especial aplicación a la economía en el que resumió todo su posicionamiento metodológico en contra de los historicistas y él se refiere al término de atomismo metodológico no me gusta porque procede del término átomo que está extraído cogido del mundo de la ciencia natural ¿qué significa el individualismo metodológico o como dice en un primer momento de manera torpe Menger Karl Menger el atomismo metodológico significa que toda la construcción de la teoría económica ha de ser retotraíble a la acción humana a la acción del ser humano como individuo es decir que la acción humana individual es el punto de partida de todo y que todas las leyes económicas que construyamos juntos y elaboremos juntos tenemos que ser capaces de fundamentarlas retrotraerlas hacia atrás siempre a la acción humana individual que el centro sobre el que pivota toda la ciencia económica es el ser humano esto es muy bonito porque hace que de la economía la ciencia humanista por excelencia luego por tanto todas leyes económicas o pseudo leyes económicas que ustedes estudien el día mañana o lean o vean comentarios basadas en agregados o en conceptos estadísticos en las que no sean capaces ustedes de relacionarlas con la acción humana individual pip 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 que se encienda una alarma roja porque seguro que son leyes erróneas porque se han construido metodológicamente de manera viciada y llevan a conclusiones perjudiciales en cuanto a leer en la pizarra de fórmulas relacionando demanda agregada nivel general de precios multiplicadores y ustedes digan pero y eso como se conecta con la acción humana individual no se conecta con la acción humana individual son conceptos que medimos los estadísticos y los ingenieros sociales y los manipulamos se tiene que encender una luz roja porque están violando el principio del individualismo metodológico es decir de que siempre que construyamos nuestra ciencia seamos capaces de entender qué conexión hay entre las leyes a las que hemos llegado y la acción humana individual de hecho Hayek tiene una cita muy popular famosa dice que no es exagerado afirmar que todo avance en la ciencia económica se ha producido como resultado de prevalecer este punto de vista subjetivista del individualismo metodológico y que cuando se viola ese principio pues se cometen los más graves errores en nuestra disciplina muy bien y eso es con esto son los comentarios que quería hacer sobre el método vamos ahora al tema 5 que es la crítica del positivismo es un tema interesantísimo y de la ingeniería social porque el positivismo y la ingeniería social han sido los grandes ídolos que indirectamente han causado todos los conflictos genocidios etcétera que han asolado a la humanidad en el siglo pasado en el siglo XX por tanto es mi responsabilidad presentarles a ustedes mi crítica al positivismo la crítica al positivismo la tienen en mi artículo método y crisis en la ciencia económica que está publicado callense en el volumen 1 de lecturas y también en estudios de economía política y que todos ustedes se han leído es un artículo por cierto que se ha reeditado muchas veces muy famoso lo escribí hace ya bastantes años ya no me acuerdo pero por lo menos veintitantos creo que es del año 80 o sea que fíjense como pasa el tiempo ya va para los 30 años que viejo soy apareció la primera vez en Hacienda Pública Española en el año 80 Hayek al positivismo lo llama la llama cientismo escriban ustedes cientismo en inglés scientism cientismo y lo define de la siguiente manera dice que el cientismo es la indiscriminada e indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de la economía y las ciencias sociales o de la acción humana repito vamos a definir el cientismo como la indebida e indiscriminada aplicación del método ajeno de la física la química y las ciencias naturales en general al ámbito de la acción humana ¿por qué se quiere aplicar el método de la física y de la ciencia natural al ámbito de la acción humana y de la economía cuando ya es tan obvio después de lo que hemos dicho el abismo que separa el mundo protagonizado por el ser humano del mundo de las plantas hay muchas razones los economistas de siempre han tenido un complejo de inferioridad respecto de los científicos naturales han visto pues que se ponía un hombre en la luna se construían puentes se solucionaban enfermedades y entonces les da rabia ellos no poder hacer lo mismo ser una especie de ingenieros que con su conocimiento voluntad y con el poder del estado solucionar todo y entonces imbuidos por el espejismo de que de que copiando el método de los físicos puedan llegarse los mismos resultados se empeñan en aplicar en economía un método ajeno con consecuencias nefastas para la sociedad de hecho reitero todos los conflictos guerras genocidios que ustedes puedan imaginar que han sucedido a la humanidad han tenido su origen en este error metodológico porque son las ideas las que mueven el mundo en última instancia también se explica porque hay una demanda social es de que los propios ciudadanos demandan oye papá Estado resolucioname los problemas yo quiero que desde que nazco hasta que me entierren todo me sea solucionado nos revelamos ya lo hemos comentado en clase ante nuestra propia naturaleza creativa y empresarial nos produce vértigo que el futuro sea incierto queremos garantías certezas seguridades damos la espalda a nuestra propia naturaleza exigimos y demandamos que los ingenieros sociales nos solucionen en la vida fíjense ustedes que círculo vicioso porque nos revelamos contra nuestra propia naturaleza es como cuando un organismo tiene la enfermedad más grave que podemos adquirir un organismo que el sistema inmunológico se nos estropee y que nuestro propio sistema de defensa del cuerpo nos ataque a nuestro propio organismo son las enfermedades más graves pues eso pasa a nivel social nos revelamos ante nuestra naturaleza creativa ante el vértigo que nos produce el hecho de que el futuro sea incierto y exigimos que se nos organice desde arriba en base a mandatos coactivos la vida y eso destroza y produce sistemáticamente conflictos que acaban con el proceso de cooperación social como vamos a ver en este curso bueno eso son digresiones sobre por qué sobre sociología de la ciencia por qué una y otra vez intentamos caemos en el cientificismo más burdo Marañón que fue de la Real Academia dice que el término en castellano adecuado es cientificismo más que cientismo yo utilizo en mis libros cientismo es una digamos españolización utilizado por Hayek scientismo Marañón defiende el cientificismo como el creerse que uno dispone de una ciencia de la que no tiene y empeñarse además en aplicarla cientificistas son todos aquellos que pretenden semejante aberración el cientificismo por tanto sería la principal manifestación de este positivismo los positivistas son defensores por tanto de lo que vamos a denominar el monismo metodológico monismo monos uno solo en griego para los cientificistas y positivistas solo hay un método científico uno solo un único método que se aplica por igual no importa que sea la física la química la ciencia natural o las ciencias de la acción humana para ellos no hay diferencia entre los seres humanos y las bacterias y por tanto el mismo método que se aplica en un laboratorio para investigar a una piedra o un compuesto químico o diseccionando un cadáver etcétera hay que aplicarlo para los seres humanos que actúan es lo que llaman monismo metodológico será de bruces contra el enfoque adecuado que es basado en el dualismo metodológico dos métodos radicalmente distintos uno para las ciencias naturales y otro para las ciencias sociales los positivistas y cientificistas no solo defienden que no hay diferencia entre las ciencias sociales y las naturales y que el método ha de ser el mismo sino que además critican los axiomas dicen que todo conocimiento axiomático a priori es metafísica fíjense ustedes meta en griego significa más allá de la física para ellos solo es ciencia y la reina de la ciencia es la física y por tanto para ellos como la física es sinónimo de ciencia por antonomía masia todo conocimiento axiomático lo califican de metafísica es decir de no científico que está fuera de la ciencia lo digo para que se pongan ustedes en guardia y luego con carácter generalizado los cientificistas los cientistas los positivistas son deterministas y materialistas ¿se acuerdan nuestra pirámide de esquemas jerárquicos de órdenes que veíamos ayer o antes de ayer? pues ellos dicen que es el mundo de lo simple lo que determina el mundo de lo complejo de lo espiritual que las relaciones son de abajo arriba y no como nosotros decíamos de arriba a abajo de hecho criticábamos el determinismo diciendo que era inaplicable a sí mismo no era aplicable el criterio determinista a los deterministas si todo está determinado también está determinado tu idea de que todo está determinado y por tanto no tiene ningún valor científico y además decíamos que es que en última instancia es absurdo que no cabe concebir un mundo ni siquiera nosotros mismos sin el principio del libro albedrío que es esto de que toda nuestra acción está determinada por meros estímulos del mundo exterior de tipo físico primarios de lo que hemos visto la luz que nos ha dado lo que hemos bebido etcétera luego lo digo porque aquí hay un enfrentamiento entre buenos y malos entre entre pero un enfrentamiento a muerte o unos tenemos razón o tienen los otros y además con implicaciones gravísimas para el proceso de cooperación social o es cierto que los seres humanos son como las bacterias manipulaban la sociedad como si fuera plastilina por ingenieros sociales que se debe aplicar un único método el mismo a la física a la técnica y a la ingeniería que a la sociedad y además que son los elementos base del mundo de la física los que determinan las relaciones espirituales y la acción humana o es cierto eso o es cierto el posicionamiento adecuado que es el que se explica aquí defiendo yo y es que hay una diferencia de naturaleza esencial abismal entre el ser humano y el resto de las entidades de los entes del mundo de la naturaleza que el ser humano no sabemos por qué está dotado de una innata capacidad creativa que hace incierto su futuro que los hechos de la historia son complejísimos porque no hay variables dada esa capacidad creativa que es preciso disponer con carácter previo de una teoría que esa teoría no puede extraerse de la realidad el dualismo metodológico por tanto es una exigencia a la que no podemos renunciar como científicos sociales y el cientismo o el positivismo y la ingeniería social son gravísimos errores que han producido y producen y producirán siempre que se intente llevar a la práctica las más catastróficas consecuencias en el ámbito social siempre que se quiere manipular la sociedad desde arriba como si fuéramos ingenieros sociales destruimos el proceso de cooperación social porque precisamente el elemento base no es un átomo una piedra un órgano sino que son seres humanos dotados de una innata capacidad creativa muy bien los partidarios del positivismo del cientismo del monismo metodológico plantean el proceso de validación de ver si de encontrar un camino para estar seguros de que las leyes a las que llegan son válidas a través del siguiente procedimiento que si encuentro un borrador no sé dónde está ah que está no tiene la ventana si me pueden coger un momentito la han puesto para que la ventana no se cerrara es lo que llaman lo explico brevemente en mi artículo método de crisis en la ciencia económica es el criterio si lo podemos borrar además se le da usted un punto entonces como este señor es ingeniero de informática está el hombre cada vez sale más capa disminuido de clase el pobre diciendo me van a echar de la empresa me he equivocado de profesión etcétera no hombre no algo hay un valor de mercado lo que usted hace no sea usted tan pesimista bueno Karl Popper fue un filósofo de la ciencia austríaco amigo de Hayek ha tenido una evolución falleció hace unos años yo tuve el gusto de conocerle y tratarle y la verdad es que se considera que Popper el gran liberal el gran crítico del positivismo no nos engañemos Popper fue un positivista y por tanto es objeto de todas las críticas e iras de esta catedra lo que pasa es que dentro del grupo de los positivistas pues zumbó a los positivistas más extremos pero él siguió siendo un positivista nunca entendió Popper claramente que la esencial diferencia entre el mundo de la ciencia social y la natural exige un método distinto y de hecho pues Popper sigue siendo positivista y el principio que ha adquirido carta de naturaleza en el mundo de los positivistas y los cientificistas para validar tratar de encontrar un procedimiento o camino para ver si nuestras leyes teóricas son correctas es un principio de demarcación que debemos a Popper el principio se va a hacer de la siguiente manera el científico natural pues partiría de una hipótesis una hipótesis algo que yo creo que puede suceder y entonces lo que se trataría es en ir a la realidad mediante un experimento de laboratorio etcétera para ver si la realidad es conforme a la hipótesis si la realidad es conforme a la hipótesis si es conforme entonces se acepta la hipótesis pero con criterios de provisionalidad es una idea típica de Popper que es de las menos malas es decir bueno pues como la hipótesis parece que se ve confirmada en la realidad que nos rodea en el experimento de laboratorio la aceptamos y consideramos que es cierta mi ley mi hipótesis pero cuidado con criterios de provisionalidad no descarto que el día de mañana otro experimento de laboratorio otro descubrimiento etcétera me refute la hipótesis porque puede ser que la hipótesis no sea conforme si no es conforme entonces la refutamos queda refutada este poder ir a la realidad para ver si es conforme a la misma o no y es refutada es lo que los metodólogos llaman la capacidad de que la hipótesis sea falsable menudo palabrón en inglés que se pueda to falsify si la hipótesis es falsable significa que es posible ir a la realidad para ver si la realidad es conforme en cuyo caso se acepta como válida pero con criterios de provisionalidad y si no no se acepta este criterio se llama criterio de falsabilidad es lo que determinaría el carácter científico de la hipótesis luego solo las hipótesis falsables en el sentido de que se pueda recurrir a la realidad para ver si la realidad la valida o no es el que determina que la hipótesis sea científica de manera que aquellas hipótesis que no sean falsables se consideran que no son científicas y la falsación consiste precisamente de acuerdo con Popper ahora le diremos algo a favor del Popper pobrecillo Karl Popper la falsación consiste precisamente en la contrastación empírica es decir en ver si los hechos de la realidad confirman o no la hipótesis este es el criterio de validación científica de todos los positivistas criterio de demarcación de que hipótesis son científicas solo las falsables de acuerdo con Popper consistiendo la falsación en la contrastación empírica es decir precisamente la posibilidad de ir a la realidad a ver si es conforme o disconforme con la hipótesis digo que vamos a hacer este es el Popper de los años 30 resulta que Popper se murió a finales del siglo pasado y con 90 años y el Popper conforme envejeció cada vez se hizo más austriaco austriaco prácticamente cuando murió era de los nuestros pero lo malo lo malo es que ya la semilla que expandió cuando era joven es la que se extendió por el mundo y utilizaron fíjense ustedes y utilizaron los cientificistas y casi todos los tesis doctorales sobre epistemología etcétera se le sigue dando una importancia preeminente a este esquema y por tanto por eso lo explico bueno pues lo que vamos a hacer ahora es criticar el positivismo vamos a criticar este procedimiento pero además vamos a criticarlo en un primer momento vamos a criticarlo en su aplicación al mundo de la ciencia natural y vamos a ver como no tiene ningún sentido ni siquiera para la ciencia natural ya el martes que viene veremos como ya para la economía ya vamos vamos va a ser una faena de lo más facilona yo solo he cerrado con 6 toros me los mato en 5 minutos que sabe usted que aquí en España todo eso analogía analogía hasta urinas es muy importante cuando llegue mayo todos los alumnos extranjeros tendrán que ir a torear una novillada es uno de los requisitos para probar ¿verdad Mark? vamos a ver la crítica del positivismo es la siguiente les estoy resumiendo mi artículo de método de crisis en la ciencia económica primero los positivistas caen en dos contradicciones lógicas insolubles primero que los criterios de falsación de verificación o falsación como el que acabo de explicar no son verificables o falsables en sí mismos por lo que de acuerdo con el propio esquema popperiano todo esto como no es falsable no se puede recurrir a la realidad a ver si de verdad solo son científicas aquellas hipótesis a las que se pueda recurrir a la realidad como todo este principio no es falsable en sí mismo resulta que todo esto de acuerdo con ellos mismos es metafísica es decir algo sacado de la manga sin ninguna validez ¿se acuerdan ustedes como lanzábamos el determinismo contra los deterministas? pues ahora lanzo el principio de falsación contra los positivistas oye que tu propio principio aplícatelo a ti mismo macho ¿tú puedes recurrir a la realidad para ver si solo son científicas las hipótesis que son falsables? no luego todo lo que has dicho según tú mismo no lo digo yo es pura metafísica más allá de la ciencia no tiene ningún valor pero es que además para falsar una proposición supuestamente científica o una hipótesis hay que ir a la realidad para ver si la realidad la conforma o la refuta y eso exige dar sentido a la realidad entender la realidad y no hay posibilidad ninguna de entender la realidad si no dispones de una hipótesis previa de tipo teórico que sea cierta ya luego a ver ¿cómo me solucionas este problemón? pero dejemos a los científicos de la naturaleza con sus problemas metodológicos hay a ellos nosotros somos economistas y científicos sociales y resulta que desde el punto de vista de la ciencia social existen cuatro razones distintas de estas que hacen imposible la aplicación de este esquema de validación científica en nuestra disciplina y que veremos el próximo martes muchas gracias a todos nos vamos los alumnos del máster a la otra aula que pasen buen fin de semana aprovechen oiga hay otro día hay un día de regalo el lunes en Madrid quiero que todo el mundo lo aproveche para tu catch up que significa en inglés ponerse al día gracias